El pasado domingo 26 de julio se desapareció el joven vellanita Andrés Felipe Mazo de 16 años de edad. Según vecinos del barrio Mirador, lugar de residencia del adolescente, la última vez que lo vieron fue a las 2 de la mañana en el sector. Al parecer el joven había dejado una carta a sus familiares donde explicaba algunas de las razones por las que había decidido irse de la casa. Noticias TVN habló con la mamá de Andrés, quien según nos contó que su hijo era víctima del bullying en el colegio por parte de sus compañeros. La verdad a mí me afecta mucho lo que está pasando porque él dejó una carta, pero una carta que no habla que tenía problemas a nivel familiar, sino que propiamente se está dirigiendo a que está cansado, que lo traten mal y que le digan patico feo, que él es horroroso. Y eso viene de colegio, no entiendo por qué hablan de que no hay bullying. Si yo subí el lunes al colegio y los compañeros y la profesora del grupo les preguntó que si eran conscientes de que en el salón se manejaba bullying y ellos dijeron que sí. Que son charlas duras, muy fuertes, pero independientemente están afectando la integridad de un ser humano. Entonces en el colegio sí se maneja bullying. Por su parte, el rector de la institución educativa Gilberto Echeverry Mejía, en donde el joven cursa décimo grado aseguró que no tenían conocimiento acerca del maltrato psicológico que el estudiante padecía. El día lunes tuve conocimiento por parte de algunos docentes y luego de las coordinaciones que me dijeron de la desaparición del joven. Inmediatamente buscamos la forma de cómo averiguar en la institución qué había sucedido o qué acontecido se había tenido con el muchacho, de la cual nunca se tuvo ninguna dificultad con él. Excelente muchacho. Las autoridades están al tanto de la desaparición de Andrés Felipe. Si tiene información de su paradero comuníquese a los teléfonos 314-809-6939 y 451-3783. Yo les pido a todas las personas que en este momento estén por fuera, en cualquier lugar. Mi hijo tiene una camisa blanca, una camiseta con un cierre en la parte de atrás y un blue jean amarillo requemado. Que si lo ven, sea vivo o muerto. Por favor, nos ayuden. Que nos ayuden en la búsqueda de él. Gracias. Gracias.